Bueno, la emoción sin duda que tiene Don Jofré la tenemos todos, porque un día llegamos, un día sábado a este lugar y proyectamos junto a la Presidenta de la Unión Vecinal, a Don Jofré y muchos amigos más, este playón deportivo en esta linda localidad. Bueno, hoy es una realidad, hoy es una realidad y esto suma ya cerca de 10 playones deportivos en todo el departamento y queremos llegar a 20 o 25, queremos llegar a zonas alejadas también, queremos llegar a Bermejo, a Maralle, porque consideramos, porque fue quizás una de las promesas que hicimos en campaña, que queríamos sacar los chicos de las adicciones, queríamos sacar los chicos del alcoholismo, de los malos hábitos, pero sin lugar a duda que teníamos que crearle estos espacios físicos de contención. Aquí está, estamos apoyando a las distintas instituciones, sí, también recuerdo, y tengo una deuda y una promesa, que es lograr el terreno para el Club El Parque de esta localidad. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque hay una decisión, hay ganas, y estamos conversando con un vecino de este lugar, que es don Walter Coria, para ver si logramos no solo conseguir el terreno, sino también poder adquirir un terreno para la, digamos, construcción de vivienda. Pero también quiero decirle a los vecinos de esta localidad que con la comisión directiva proyectamos, proyectamos esa ampliación de esta sede, lo animamos y dijimos, sí, vamos a hacer el aporte necesario. Ellos tenían algunos materiales, bueno, lo que falta lo va a poner el municipio, la mano de obra, vamos a hacer el gran esfuerzo, y ahí está. Estos son logros que sin duda son méritos de esta comisión directiva. Pero también venimos a decirle hoy día que mañana vamos a comenzar con la apertura de la calle Sastreador Calíbar, hasta Patricia, perdón, hasta la calle Sáez Peña, y por Sáez Peña hasta Sastreador Calíbar. Queremos también decir que mañana, Olga, comenzamos con esa linda tarea. Y sin duda, también vengo a hacer y a generar la promesa de algo que ustedes vienen reclamando desde hace un largo tiempo, que es el encipiado de la calle Casero, desde Patricia, desde Paula Albazacín de Sarmiento, hasta la calle Salta, y también la próxima semana el municipio de Causete ha adquirido dos camiones bateas, llegan la próxima semana y vienen, lleguen, formalizamos el convenio con Vialidad, porque eso lo teníamos previsto con el ingeniero Wersi, lo vamos a hacer, así que es otra promesa que vamos a cumplir, Olga, porque queremos darle respuesta a todas estas cosas que venimos prometiendo y que creo que son importantes para esta comunidad. Así que agradecerle, agradecerle al señor vicegobernador, y en él agradecerle a nuestro gobernador de la provincia, que también permanentemente nos está poniendo el apoyo incondicional a este departamento para que podamos seguir logrando y concretando obras importantes para comunidades que como esta estuvieron olvidadas por mucho tiempo y hoy queremos darle esa respuesta, porque no es una casualidad que este gobierno municipal haya llegado a zonas como esta, sino con orgullo digo, hemos llegado a la localidad de Valde de Leyes, donde estamos construyendo viviendas, a 150 kilómetros del centro del departamento. Entonces creemos que esta es la verdadera justicia social que siempre predicamos quienes militamos en el peronismo, esta es la inclusión social que viene reclamando cada uno de nuestros habitantes, y en eso debemos destacar el fuerte apoyo del gobernador, de nuestra presidenta de la República, y por eso a los amigos de los médanos les vengo a decir que vamos a cumplir como hemos cumplido con esta obra, el resto de la que hemos prometido, y sin lugar a duda, sin lugar a duda ustedes se lo merecen. Y creo que en esta localidad permanentemente hemos ganado siempre quienes hemos conducido los destinos de este departamento y que siempre han sido los peronistas. Así que muchísimas gracias, quiero agradecerle nuevamente a todos ustedes y que tengan una linda y bonita tarde.